¡Hey gorro pa que querido! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! ¿Saben que ove al gimnasio? Porque mucha gente me está preguntando ¿Cuánto sale ir al gimnasio Nueva Zelanda? Y es tu canal de saber precios y boludeces. Así que te voy a mostrar cuánto sale ir al gimnasio Nueva Zelanda. En principal, como siempre, agradezco a toda la gente que me sigue, que me comentan cosas lindas, a los que me comentan cosas malas también. Muchas gracias a ellos. A los que no saben que estoy jodiendo, que nunca hablo en serio, también. Si parezco como él, miren, viste que tiró ese rap, el nuevo kamikaze, el nuevo álbum de mi, no, que está bueno. Escuchen, no, está bueno. Es un día soleado, está lindísimo el día, y hoy voy a ir manejando el gimnasio. Obviamente, como yo tengo registro de principiante, necesito a alguien que tenga la licencia full, y como mi amigo Jairo está viniendo para acá y tiene licencia full, voy a manejar. Así que seguramente él lo va a filmar un poquito de cómo yo manejo y cómo me siento manejando. Y cuando llegamos a la puerta del gimnasio, te comento lo que sale, ir al gimnasio y no va a hacer acá. Así que nos vemos, ¿no? Muy prontito. Pup, pup. Hey, rapaz, que queridos. Acá ya estoy con Jairo. Jairo no se puede subir al auto. Así que yo voy a usar el auto. Jairo me va a filmar, cómo manejo todo, porque acá priorizamos la seguridad y Jairo tiene mucho miedo. Lo más principal y fundamental en Nueva Zelanda es el cinturón de seguridad. Jairo no se lo puse todavía. Ahí te tengo. El Jairo. Vamos poniendo el Jairo. Y sobre todo toca ponérselo. Así que... Me agarro alergia. A ver. Prendas ahí. Prendas, ¿eh? Pará, pará. Giro. Vamos, reversa. Reversa. Hey, quédate quieto. ¿Cómo le saco esto? Ahí. Reversa derecho. Vamos a ver. ¿Cómo hace Micaela? ¿Para allá? Hacia el otro lado. ¿A el otro lado? Sí, ya. Ya, ahora derecho. Derechito, mirá el miedo de Jairo. No venga nadie. Ninguna gente pelotuda. O niños. O niños pelotudos. ¿Qué haces en Ocaicora? Sí, lo que sea. ¿Dónde vamos a tratar? Eso es. Lo logró. ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! Lo sacó en tiempo récord. Lo sacé en tiempo récord. ¡Vámonos, pibe! Bueno. Lo principal acá hoy voy a practicar a estacionar también, muchachos. Jairo está acá también. Porque me va a enseñar a estacionar. Yo soy medio peligroso estacionando. Estoy tan malo. Pero... Acá está todo más. ¡Qué joya! No. Lo sacé en tiempo. No. Lo sacé en tiempo. Pero... Lo sacé en tiempo. Así que lo sacé en tiempo. Lo sacé en tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!